Sí, el día de hoy hicimos la clausura de tres cursos de prácticas laborales. Sin lugar a dudas, para nosotros es algo muy, muy, muy trascendental poder seguir apoyando a nuestra gente con estos cursos, con estos programas de autoempleo para el beneficio, como lo digo, de la gente de aquí de Montemorelos. En este 2017, aparte de que nos propusimos superar la meta de beneficiados y lo logramos, se llevaron programas de autoempleo, de becas y de capacitación en la práctica laboral a la zona rural, que tengan esta posibilidad de autoempleo, de reunirse con amigos, con vecinos y formarnos. ¡Gracias!